Y ya estamos con visitas en estudios, nos acompaña el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el doctor Pedro Pascutini, para hablar de cómo están hoy las tratativas para el precio del tabaco 2019. Buenas tardes Jorge y a todos los televidentes, muy buenas tardes también. Jorge, lo que hoy tenemos por realidad es un productor que está harto de lo que está viviendo, harto de peregrinar con su tabaco por todos los acopios, harto que la plata no le alcanza, harto de esperar de una dependencia con todo lo que hace esta relación con Salta para poder fijar el precio. Entendemos que sí, eso no es el camino y por eso la Cámara se ha fijado como objetivo esto ya, cuando lo veíamos a mitad de año con el tema de los costos, el tema de las tarifas, de venir planteando por diferentes ámbitos, diferentes funcionarios, como ser nuestra Secretaria de Desarrollo Productivo, la doctora Patricia Ríos, nuestro Ministro de Producción, Robles, el Gobernador, también la Secretaría de Agricultura, el Ministro de la Producción de la Nación. Es decir, buscándole precisamente salir, que es el objetivo, salir de esta situación difícil y poco feliz que estamos realmente pasando. Y también hacer replanteos como ser el tema de lo que está padeciendo con el tema de la factura de gas, por lo cual vemos una empresa totalmente irrazonable desde el punto de vista de las consideraciones que creo que merece el sector, merece el productor. El tema del replanteo de lo que son los destinos del recurso del Fondo Especial del Tabaco del 20%, precisamente para salir todo esto. Entendemos que todo esto venimos haciéndolo y también tratando de pedir los recursos del Fondo Especial ahí, con todo lo que hace a la premura y la urgencia para poder ir ayudando con esto. Ustedes han estado reunidos con el Ministro Sica de la Producción. ¿Cuál ha sido el resultado de esta reunión? Yo creo que parte de todo esto es decir, también, para qué nos juntamos con un Ministro de la Producción. Entendemos que decía, a ver, cuál es la pregunta del productor, cuál es el camino, qué se hace. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir el precio del tabaco. Y también, dentro de todo lo que hemos dicho y ver, ya que el Ministro de la Producción de la Nación estaba interesado en saber de este tema, entendemos que el precio del tabaco se lo debe fijar lo más pronto posible. Por eso, acompaña y respalda este precio razonable y justo que está pidiendo la Cámara del Tabaco de Jujuy, como lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque no hay otro camino. Porque sabemos que estas dificultades que está teniendo el productor de la cuestión económica, la cuestión de ingresos, todo lo que ha tenido que invertir. Entonces, entendemos que esto debe ser urgente, eso, para poder tener... También tenemos el otro planteo que le hicimos al Ministro de la urgencia de los recursos del Fondo Especial para que vengan y vamos mitigando. Porque sabemos que si fijamos el precio, los acopios van a mejorar en su recibo, el productor va a tener algo más de recurso para poder hacer frente a todas sus obligaciones y se va moviendo precisamente todo el andamiaje económico financiero de la producción. Creo que eso debe ser acompañado también con un plan precisamente de salida de todo esto que estamos padeciendo. Y eso no es otra cosa que los productores, las instituciones, los compradores, nuestro gobierno provincial, para que podamos decir, a ver, ¿cómo arrancamos el próximo año? Tuvimos circunstancias muy difíciles en lo agronómico con el amarellamiento. Tenemos circunstancias muy difíciles los productores con la cuestión de los pasivos que están quedando sin pagar y con un serio problema de que no lo podamos pagar bajo los términos económicos los cuales estamos teniendo. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que debe ser planificado, debemos salir todos juntos y debemos ir para adelante. ¿Esperan reuniones para esta semana o la próxima? Nosotros, después de haber estado ahí con nuestro gobernador, el contador Gerardo Morales y también con el Ministro de la Producción, tenemos todas las expectativas que ahora esto se apresure. Con el tema del precio pasar a la segunda parte, ¿qué es eso? ¿Cómo es el entendimiento de los pasivos? ¿Cómo es el tema del amarellamiento? Estamos a muy pocos días de volver otra vez a semillar los almácigos y bajo esa incertidumbre no se los pueden hacer. La incertidumbre, si va a haber o no va a haber asistencia. ¿Cuál es la escala que vamos a tener? ¿Cuáles son los volúmenes que el productor va a tener para poder surgir otra campaña? Es decir, todas estas cosas entendemos que se tienen que dar próximamente y tenemos que seguir luchando y peleándolas para que esto se resuelva. Bueno, ojalá que se resuelva para que toda la gente que vive... ¿Cuánta gente vive del tabaco, más o menos? En forma directa, esto lo tenemos, son de 14 a 15 mil trabajadores. Y todo lo que significa el circuito económico-social es mucho más, porque es un generador de actividad, un generador de trabajo, de mano de obra. Yo creo que todo eso es fundamental, que hoy por hoy sigamos haciendo el esfuerzo para que la actividad continúe. En este sentido, la Comisión Directiva y yo, en primer lugar, tienen una enorme responsabilidad de que al productor le vaya bien. Pero bueno, para esto, la fuerza realmente que la tenemos proviene precisamente del ejemplo de los productores que a pesar de las circunstancias, a pesar de los sacrificios, sigue adelante, está yendo para adelante. Y sobre todo los jóvenes que vemos que hoy por hoy también ven una desazón en eso, pero entendemos que esto se va a salir, en primer lugar, por esa fuerza que nos dan, en segundo lugar, porque tenemos la fe en Dios que esto, vamos a estar bien, solo hay que trabajar, hay que preocuparse en hacer, en actuar, en seguir haciendo las cosas en su debido tiempo y no es real. Bueno, muchas gracias por estar, doctor Pascutini, acá. Lo agradecido soy yo y hasta otro momento. Muchísimas gracias a todos. La palabra del doctor Pascutini, Pedro, quien es el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy.